Bienvenidos de nuevo a Sportfishing Cartagena, espero que estéis todos muy bien y aquí ha llegado la pesca del pulpo tradicional como lo hacen nuestros mayores. Lo primero, la tabla de meses con veda, región de Murcia, mayo, junio, septiembre, octubre, totalmente prohibido pescar el pulpo, el resto de meses un kilo de peso como mínimo. En cualquier momento pueden cerrar la veda, es decir no podemos pescarlo, si deciden que en abril no se puede pescar pues no podemos pescarlo. Y en este vídeo vamos a ver pues dos aparejos tradicionales, los más usados por nuestros mayores en la zona de Cartagena, muy interesantes los dos. También os digo que he probado todo tipo de pulperas porque no soy adicto a esta pesca con lo cual la tenía muy verde y he tenido practicado mucho para poder hacer estos vídeos. Pues ya estáis viendo, este es el primer aparejo, para ambos aparejos plomo de 200 a 500 gramos. En esta ocasión los dos ceos van por encima del plomo, es decir en la línea madre del equipo. Os recomiendo una línea madre bastante gruesa, 0,80, 0,90, 100, incluso una cuerda, no hay problema. Una cuerda que os permita aguantar ese peso y no os cortéis el dedo, que ya veréis que yo me lo corto entero y al final te voy a utilizar dediler. Claro, utilizaremos dediler porque vamos a pescar a mano, sin caña, o sea una pana con nuestros 80 a 90 metros de cuerda o de hilo o grueso y con eso vamos a pescar el pulpo. Con ambos aparejos he sacado ejemplares de pulpo, lo más importante es tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, cuando notamos el peso del pulpo subirlo muy despacio, eso ya lo veremos. Pero también es importante que el cebo sea fresco. Estas caballas que estamos viendo las compré, como yo no suelo pescar peces pequeños no voy a por ellos, pues no tengo nada congelado así en un tamaño para pescar, con lo cual pues tuve que comprarla. Cuando digo este aparejo muy selectivo simplemente es lo siguiente, con las pulperas tradicionales, la tabla, las típicas planchas de plástico blanca con el plumito de abajo, los tres ganchos, con todas esas opciones artificiales conseguimos muchas capturas de pulpo pequeños y más en estas fechas que hace poco fue la fresa, se consiguen muchas capturas pequeñas de 600-700 gramos que no se pueden pescar. Con este tipo de aparejos vamos a evitar subir esos pulpos a bordo, es decir, se van a abrazar igualmente que una pulpa y a la otra, pero cuando llevan anzuelos, el pulpo automáticamente cuando ve la luz del sol, el 90% abre las patas y se va. Incluso muchas veces los llega a subir, llega a meterle sal abre y lo saca, pero por lo general el 80% ya os digo que cuanto meta el sal abre en el agua, van a abrir las patas y se van a alargar. Así que es el disgusto que le ahorramos a los animalitos. Este aparejo que he estado viendo ahora mismo, a diferencia del otro, van a ir los dos peces arrastrando después del plomo, van a ir pegando botes por encima de las piedras y el área exterior, van a ir pegando botes pero los peces van levantando un palmo así del fondo. Según donde pesquemos usamos uno y usamos el otro, es así sencillo, aunque ambos son útiles en cualquier sitio. Ya estáis viendo que en este caso utilizo la cuerda más gorda, porque la cuerda fina acaba rajando el cebo y lo pierde. De los golpes del plomo, del peso, para arriba, para abajo, me cambio de sitio, al final el cebo sufre y lo perdemos. Con lo cual la siguiente jornada he utilizado cuerda más gorda, para evitar perder los cebo o que se abraza un pulpo y se raje el cebo por el peso y pierde el pulpo y el cebo. Ya sabéis que soy un experto en la pesca de pulpo, más o menos me he podido informar, se me ha dado bastante bien, me podéis poner en comentarios vuestras conclusiones, si lo habéis probado, si no lo habéis probado esta técnica. Ya os digo que yo a veces que he pescado ha sido con tablas y bueno después de usar estas técnicas pues creo que son las mejores. Darles las gracias a todos nuestros mayores que nos enseñan estas cositas para mejorar, para divertirnos, para poder enseñarla a los demás y disfrutar de una buena pesquera de la mejor forma posible. Gracias por apoyar el canal, gracias por seguirme, no dejéis de suscribiros y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!